Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un top bien especial que quería hacer hace bastante tiempo, que son mis perfumes favoritos con la nota de Oud. Perfumes que están en mi colección. ¡Ojo! Como les estaba señalando, los perfumes que les traigo ahora están dentro de mi colección. Hay muchos buenos perfumes que están en mi lista de deseos y algún día los voy a tener. Pero dentro de lo que está en mi colección, estos ocho son los más destacados con la nota de Oud. Son perfumes nicho de alta gama, así que son todos bastante caritos. ¡Ojo con eso! Pero insisto, yo creo que eso es lo más destacado que tengo y los voy a ir dividiendo dentro de lo que es lo más fácil de usar hasta lo más complejo, hasta llegar, de hecho los primeros tres lugares son unas bombas, 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 bombas. Así que eso muchachos, tomen nota y vamos a empezar con este top. Pero primero quiero un poquito dar una leve explicación de qué es el Oud. Yo me imagino que, bueno, si llegaron a este video me imagino que ya saben un poco de qué se trata el Oud. El Oud es una de las notas más caras en la perfumería porque, primero, es muy difícil de producir y, segundo, es bastante difícil de reproducir en buena calidad en una versión sintética. El Oud, o la nota de Oud, es una nota maderosa. Se extrae del árbol de la quilaria. Cuando este árbol se infecta con un cierto tipo de hongo, comienza a expelir una resina oscura muy aromática que infecta el resto de la madera y la empieza a tornar oscura, un café bien, bien, bien oscuro. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este proceso? Se extrae esa madera, esos chips de madera que están infectados con este hongo, que entonces es esta madera oscura, bien racinosa, y eso es lo que se procesa, se destila y se fabrica el aceite esencial o, en este caso, la esencia de Oud. Ese proceso, le insisto, es un proceso muy largo y requiere mucho trabajo. Es por lo mismo que es tan caro. De hecho, yo creo que el 95% de los perfumes que declaran nota de Oud, que están en el mercado, independiente de su precio, ojo, tienen notas sintéticas de Oud, ¿ok? De hecho, dentro de los 8 perfumes que les traigo, yo les puedo asegurar que aquí, al menos, hay 2 que yo diría que traen Oud natural. El resto, a pesar de que son perfumes de muy alta gama, no lo podría asegurar o yo creo que son esencias sintéticas de Oud de muy buena calidad, ¿ok? Bueno, aclarando eso, ahora sí empezamos con el top. Comenzamos en el número 8 con, de la casa inglesa Tamin, Carvet Oud. Este perfume es un aroma que se asimila mucho, mucho a Oud Wood de Tom Ford. Y por lo mismo, Oud Wood nos está en este top, ¿ok? Por dos cosas principalmente, porque Oud Wood, si bien me gusta, es un Oud bastante limpio y usable y versátil, creo que acá también lo lleva al siguiente nivel. Es como a mí me hubiese gustado que hubiese sido Oud Wood, porque acá tenemos efectivamente un Oud limpio, especiado, un poco jabonoso incluso, con notas de cardamomo, ámbar, un poquito de vainilla, un poquito herbal incluso, que lo convierten en un Oud limpio, especiado, muy llevable, pero a diferencia de Oud Wood de Tom Ford, este perfume dura más y proyecta más. Por lo tanto, te va a acompañar durante todo el día sin ningún problema. Es un Oud limpio, insisto, muy, muy, muy usable, levemente especiado, un poco más especiado que Oud Wood. Tiene la nota de cardamomo bastante notoria, un cardamomo limpio, brillante, y unas notas también ambaradas, dulzonas, de vainilla sobre todo, que junto al almizcle lo vuelven un fondo dulce, ambarado, vainillado, bastante rico. Una muy buena alternativa a Oud Wood. Eso sí, su valor es caro, incluso yo lo he visto más caro que Oud Wood, pero, insisto, es un perfume que tiene mucho mejor rendimiento, con un aroma igual de bueno e incluso, incluso yo diría que mejor, sobre todo por su buen rendimiento. De la casa también, Carvet Oud, una excelente opción, el más usable de todos los que les traigo acá, el más llevable, el más fácil de usar, el más de día a día, para llevar a la oficina, una cita, una buena iniciación al Oud. Por eso está en mi número 8. Número 7, ya el famoso y ultra conocido, Oud for Greenness de Inidio Parfums. Este es un perfume maravilloso. También una de las mejores formas de iniciarse en el Oud. Un Oud muy amable, limpio, acompañado de notas de azafrán y no es moscada. Lo que lo vuelven incluso un poquito gourmand, un poco comestible. Esto lo acompañan también notas herbales, hay una lavanda también ahí metida que se siente un poco. Y tiene un secado, pero maravilloso, cremoso, dulzón, especiado, muy, muy, muy cremoso. Esto es de estos perfumes que se sienten como acogedores, como que te abrazan. Es muy rico, muy elegante. Esta diferencia de Carvet Oud es un poco más elegante, creo yo. Más adecuado para los climas fríos, porque es muy, muy cremoso. Insisto, es muy fácil de usar. Esto yo creo que está dentro de lo que se puede llamar Oud comercial. Pero sí sigue siendo un Oud muy, muy presente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tenemos ese Oud cremoso, un poquito oscuro, con esas notas de azafrán. Y no es moscada ricas, muy, muy, muy ricas. Lo vuelve un perfume como adictivo, que huele muy rico. Que dan ganas de seguir oliéndolo. Ideal para ocasiones especiales. Donde tengas que vestirte bien, ¿cierto? Una cita, también te va a andar muy bien. Elegante, elegante. Muy, muy rico. Y también, ojo, que este es imán de cumplidos. También he recibido muy, muy buenos cumplidos con este perfume. Es muy rico. Y si bien su precio también es elevado, yo también creo que vale la pena por la calidad que te entrega este perfume. Aparte que su, vean, su botella es hermosa. Es bellísima. Así que, en mi número 7, Oud for Grainness de Inidio. Los dos perfumes que le acabo de mostrar son súper fáciles de usar y son una muy buena entrada al Oud. Un Oud de excelente calidad, pero fácil de usar. Desde ahora ya empezamos quizá a ponernos un poquito más complejos en lo que es aromáticamente hablando. Y ya son un poquito más difíciles, entre comillas. Porque el que viene ahora, si bien me encanta y para mí es muy fácil de usar, yo sé que para algunos puede llegar a ser un poco complejo. Número 6, tenemos Tabaco Oud de Tom Ford. Este perfume a mí me encanta. Es solamente después de Hombre Leather de Tom Ford. Este es mi Tom Ford favorito. Este es un perfume donde efectivamente predomina el Oud. Un Oud ya más resinoso, un poco más oscuro, bien presente. Pero con una nota de tabaco un poquito sucio, agripicante. Y también tenemos un whisky. Por lo tanto tenemos esa salida alicorada del whisky junto con ese tabaco un poquito sucio. Y el Oud también bastante presente, un poquito oscuro. Dura bastante. Dentro de los Tom Ford, de la línea de Tom Ford, línea privada de Tom Ford que yo he probado. Este dura bastante, mucho más que Oud Wood. Mucho mejor performance que Oud Wood. Tiene mucho más presencia, es más oscuro. Y tiene un secado que es especiado, cremoso. Se sigue sintiendo incluso el alicorado. Y que con ese Oud mezcla Oud-Tabaco un poco sucia, bien, 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 bien rica. Me gusta bastante. Es muy varonil. Los otros dos que les mostré antes, yo creo que fácilmente los puede usar una mujer sin problema. Con mucha personalidad. Pero este ya sí es varonil, 100%. Es denso, oscuro, alicorado, dulce. Tiene todo, todo, todo lo que a mí me gusta en un perfume. Es riquísimo. Tiene mucha presencia para ocasiones especiales, para una salida nocturna, para salir con los amigos, ir a un bar. Elegante también. Bien, quizás para una cita, quizás no sea la mejor opción, porque insisto, como tiene ese toque un poquito sucio, bien oscuro, quizás pueden haber personas que no les guste tanto. Pero a mí me encanta y creo que es una excelente, excelente opción con un Oud de excelente calidad, con un tabaco de excelente calidad y esa nota alicorada que le hace toque dulzón, bien rico. Me gusta mucho tabaco Oud de Tom Ford. No, insisto, creo que es una excelente opción, lamentablemente creo que está descontinuado y es un poco difícil de encontrar y por lo mismo también está un poco caro. Sé que está la versión Intense, no la conozco, así que no puedo hablar de ella, que también solamente he escuchado maravillas. Así que si encuentras esta o la versión Intense, yo creo que son muy buenas opciones para adquirirlas o al menos para que lo pruebes. Mi número 6, tabaco Oud de Tom Ford, un excelente, excelente perfume de la casa Tom Ford. Continuamos, el número 5, con un perfume que tengo hace bastante poco, pero me ha sorprendido mucho por su calidad, su complejidad aromática, que es Soul of Oud de Ramón Monegal. Este es un perfume, ya también vamos avanzando en la complejidad, por lo tanto aquí tenemos también un Oud ya más complejo, ya marcadamente un poco más apestosito, como dicen por ahí. O sea, tiene ese toque como de, como animálico, como si fuese a establo, ¿cierto? Tiene ese toque ya acá metido, pero acá lo acompañan notas dulces, un chocolate muy rico, un chocolate oscuro bien marcado. Notas especiadas, tiene también un toque verde, porque tiene una nota de olivo, entonces da esa sensación de un poquito herbal, un poco, incluso hasta fresca. Y tiene ese secado de Oud potente, oscuro, un poco animálico, un poco sucio, con ese chocolate bastante presente, que lo vuelve incluso un poco gourmand. Si bien tiene también declarada dentro de sus notas la rosa, yo no lo siento el típico combo rosa-Oud, para nada, porque esa rosa está bien bien rebajada. Para mí esto es Oud profundo, un poco sucio, chocolate gourmand, y con un fondo cremoso, ambarado, almizclado, con ese toque herbal que le da un poquito más de frescura al perfume. Muy, muy rico, muy diferente, aquí ya estamos hablando de un perfume ya bastante diferente, se está diferenciando un poco de lo demás, y con una calidad, pero extrema, muy, muy buena calidad. No hace mucho probé toda la línea de Don't Touch My Ouds de Ramón Monegal, y este fue mi favorito. Sobre Alhambra Oud incluso, hablan bastante de Alhambra Oud, que si bien me gustó bastante, pero para mí este lo superó un poco. Y también hay otro perfume que me gustó bastante, que es Oud on Fire, ¿ya? Pero como no quería traer dos de la misma marca, me decidí por este, que es Sol of Oud, que a mi parecer está un escalón un poco más arriba. También está Ocean Oud, que lamentablemente no es de mi gusto, porque es un marino potente, con esa nota de Oud, que para mi gusto no me logra convencer, pero sí este, este es un perfumazo, un don perfume. Me gusta mucho, 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 y las pocas veces que le he usado, porque lo tengo hace poco tiempo, lo he disfrutado bastante. Sol of Oud de Ramón Monegal, una maravilla. En mi número 4, un perfume bastante especial, y aquí ya no estamos poniendo cosas serias. Si empezamos con Sol of Oud, aquí ya no empezamos a poner serios, 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 que es Oud Monarch de Vornikov. ¿Qué es lo especial de Vornikov? Y yo, ¿se acuerdan que les mencioné al principio del video que hay dos perfumes que yo sé que tienen Oud natural? Bueno, este es uno de ellos. Vornikov, junto a Russian Adam, que es el dueño de Aregledore, ellos dos tienen una empresa que se llama Phil Oud. Phil Oud, búsquenlo en Instagram, también muy buena página. Ellos destilan Oud, por lo tanto ellos fabrican su propio Oud. Oud natural, insisto, Oud natural. Ese mismo Oud que ocupa Vornikov, lo ocupa Aregledore en sus composiciones. ¿Qué tenemos aquí en Oud Monarch? Es un, insisto, un Oud muy profundo, muy natural, muy presente, un poco sucio, y bien, no un poco, diría yo incluso, bastante sucio, porque acá lo acompañan notas animálicas de civete y castorio. Entonces, ese Oud ya profundo, con mucho cuerpo, muy natural, junto a la civeta, junto al castorio, le dan esa sensación de Oud sucio, un poco apestoso, tipo establo, y eso va acompañado con un cacao. Una nota de cacao como achocolatado, cremoso, muy natural. También aquí hay unas notas florales, y un tabaco un poco agripicante, similar al tabaco Oud de Tom Ford. Entonces, estamos hablando de un perfume bien complejo, sobre todo en su salida. La salida yo creo que les puede asustar a muchas personas cuando huelen este perfume, porque es una patada de Oud sucio, junto con ese tabaco un poquito agripicante. Pero, una vez que va secando, va secando, va apareciendo el cacao cremoso comestible, junto con las notas florales, y todo se entremezcla, pero muy, 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 muy bien, y te queda esa cremosidad, esa densidad de Oud, como bien resinoso, bien cremoso, que se adhiere muy bien a tu piel, tiene una muy buena duración, una proyección un tanto baja, diría yo, más íntima. Pero eso, no creo que sea malo, porque al ser un perfume ya bien complejo, tampoco yo creo que es bueno andar matando, ¿cierto?, a la gente, y poniéndole Oud, ¡pum!, en su cara. Acá no, es un perfume acogedor, íntimo, bien complejo, ¿ok? Bien, bien complejo, pero si ya eres amante de Oud, y te gustan, y te gusta el Oud de calidad, profundo, muy natural, uff, Vornikov, Oud Monarch, es una excelente opción. Hay otros perfumes de Vornikov, como por ejemplo, Oud Maximus, uff, ese sí que es una bomba también, para que le echen el ojo, pero este creo yo que es un poco más fácil, ¿no?, porque se va hacia lo Gourmand, pero dentro de lo fácil, que está entre comillas, esto es complejo, ¿ok?, bien complejo. En mi número 3, Oud Asam, de Rania J, o Rania J. Este perfume, uff, 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 es un Oud, volvemos a ese Oud, bien sucio, un poco animálico, olor como a pestosito, a establo, pero acompañado con una salida bien fresca, viva de bergamota y naranja. O sea, tenemos cítricos, un Oud indio, bastante sucio, un poquito animálico, y tenemos después en el fondo un almizcle cremoso, un poco de pimienta, un poquito de especias. Una maravilla de perfume, a mí me gusta mucho. También, si bien tiene una salida Bismuth, bien presente, gracias a los cítricos, después, mientras va secando, se va volviendo más cremoso, más almizclado, por lo tanto, se hace un poco más fácil de llevar. Esto también nos puede llegar a asustar a mucha gente en su salida, lo mismo que pasa con Bórnikov, tiene esa salida como bien, pum, en tu cara, salida cítrica, Ud, en tu cara, después tiene ese secado ya más cremoso. Pero el Ud, ese Ud indio, que es el más sucio, entre comillas, de todos los tipos de Ud, hay varios tipos de Ud, está el Camboyano, el Vietnamita, el de Laos, que no tienen esa particularidad tan animálica como este. Pero excelente, me gusta mucho. Y otra cosa también a destacar de Rania J, que este es uno de los más accesibles en su valor. Entonces, la relación precio-calidad que otorga aquí es muy, muy, muy buena. Sí, creo que este es el más barato de todos los que les traigo acá, por lo tanto, si quieren conocer cómo huele un perfume de Ud de primerísima calidad, complejo, pero tampoco tienen tanto dinero quizás para adquirir un perfume de estos, podrían partir quizás con este, siempre y cuando estén dispuestos a oler un perfume duro, complejo, animálico, pero a mi gusto, riquísimo. Vuelvo a repetir, una excelente relación precio-calidad para un perfume que otorga un aroma único, muy especial, pero muy, muy rico de llevar. Mi número dos es el que tiene el combo rosa-ud más complejo también de mi colección. Es una bomba, 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 solamente comparado con The Night de Fredrick Malt. Yo no tengo dentro de mi colección The Night de Fredrick Malt, por lo tanto, no lo puedo colocar en esta lista, pero sí tengo esta maravilla que es Dead of Night de Strange Love New York. Mira, esto yo lo destaco, hago esto y lo siento. Este perfume yo lo he ocupado solamente dos veces en mi vida, para ocasiones bien especiales, porque esto sí que es una bomba, pero bomba, 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 bomba. También de un nude de excelente calidad, bien sucio, y acompañado de una rosa profunda, densa. Eso acompañado de especies, tenemos también un poquito de incienso por ahí, y también una vainilla cremosa, acompaña con un sándalo y almizcle en el fondo. Esto me costó aproximadamente 150 mil pesos, si no me equivoco, por lo tanto, es uno de mis perfumes más caros en relación ML precio. ¿Ok? Es un perfume caro, carísimo, pero créanme que, wow, 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 esto sí que es complejo, esto no se lo puedo recomendar a cualquiera, esto es solamente para el amante de LUT. Las veces que yo lo he usado, lo he usado para ambientes abiertos, porque yo sé que en un ambiente cerrado, quizás voy a molestar. Dos atomizaciones de esto me andan impecables, dos o tres máximo, pero insisto, hay que tener ojo y cuidado con el uso de este perfume. Hay otra cosita a destacar atrás de este perfume, es la nariz. El creador de esta maravilla es Christophe Laudamiel, que es el dueño de Tesou, que son perfumes también de excelente calidad, que tienen muy, muy, muy buenas reseñas, muy buenos reviews, muy buenos comentarios. Yo no conozco ninguno de esa casa, pero solamente he escuchado maravillas de ellos. Y él es el mismo detrás de este perfume. Una casa con base en Estados Unidos, que yo sé que envían acá a Chile. Eso sí, ojo, porque yo cuando los pedí, me lo retuvieron en aduana y tuve que pagar ahí el aduanazo que se le llama. Entonces me salió, aparte que ya son perfumes caros, me salió aún más caro. Pero no me arrepiento, no me arrepiento. Creo que es un perfume excelente, con unas prestaciones excelentes, con un aroma muy, muy único, con borrosaúd, pero de primera calidad, en tu cara, potente, un poco sucio, oscuro, pero con un fondo también hay vainillado cremoso bastante rico. Eso sí, esto te va a durar 12 horas fácil o más o más incluso y va a proyectar como bestia en las primeras horas. Así que insisto, ojo, ojo con The Doff Knight porque es una real bestia este perfume. Y ustedes me dirán, of, si The Doff Knight supuestamente es una bestia, ¿por qué está en mi número 2? Está en mi número 2 porque mi número 1 es... Este sí que es una bestia. Una bestia, pero bestia, bestia, bestia. Y es bestia, yo creo que está dentro del top 3. O incluso puede que ya sea mi top 1 de perfumes beast mode de mi colección que es Katana The Doff Factory. Junto con Oud Monarch, yo estoy seguro que este es otro que ocupa Oud Natural. ¿Y por qué lo sé? Porque la otra vez cuando reseñé la casa Oud Factory y les mostré, ellos destilan su propio Oud. De hecho, dentro de las cosas que ellos venden, venden experiencia olfativa, donde te venden el Oud, la madera de Oud, para ser quemada como incienso. Y también es bastante bonito el Instagram como muestran, como cierto, crean el Oud, lo destilan. Este es otro de los que estoy completamente seguro que ocupan Oud Natural. En este caso, el Oud que ocupan es un Oud Camboyano. No es un Oud, a mi parecer, tan sucio o un poquito animálico, no. Pero es un Oud tremendamente profundo bien oscuro, muy denso, muy maderoso. Esta es como madera intensa, profunda, incluso un poco quemada. Y eso se le acompaña un cuero, cuero duro, un poco curtido, también con toques animálicos, y azafrán. Entonces tenemos ese azafrán bastante rico, marcado, ese cuero duro animálico y ese Oud de Borneo riquísimo, oscuro, especiado, un poco quemado, muy amaderado, bastante madera. Esto huele a madera de Oud en tu cara, pero en tu cara, así, punch, una patada en los dientes de Oud junto con todo lo demás. Este es un perfume que te va a durar 24 horas, quizás fácil, fácil, es una bestia, dura, proyecta mucho. Ojo, que este proyecta como bestia, las 4 horas, 5 horas, proyecta como bestia, se siente, se siente, sale, sale, tú te mueves y te abobia. Incluso yo también cometí el error de la primera vez que lo usé, me puse 4 atomizaciones y que yo soy gatillo fácil, que a mí me gustan estos perfumes complejos y aún así me llegó a saturar un poco. ¿Ya? Así que, ojo, si llega a adquirir este perfume, porque tiene un performance atómico, brutal, de otro planeta, pero guau, guau, guau. Y esto es lo mismo, mira, yo hago esto y acá lo siento. A esta distancia, sin ni siquiera atomizarlo, ya lo estoy sintiendo. Es una verdadera bestia de una casa que yo conocí también hace bastante poco, pero que me tiene fascinado por su calidad. Calidad brutal, performance brutal. y otra cosa a destacar, esto lo puedes pedir a través del WhatsApp, que lo tienen anclado en el Instagram de Oud Factory, les puedes hablar en inglés, son súper simpáticos, te atienden súper bien y me llegó menos de dos semanas, ya está el perfume en mi casa, desde que lo pedí a Emiratos Árabes y desde que me llegó. Así que también la atención al cliente es espectacular. Este es mi bestia, mi bestia de Oud, 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 por donde se le mire, así en tu cara, presente, no tan apestosito quizás como otro, pero sí muy, 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 muy profundo. Me encanta, me gusta, pero es lejos, yo creo, junto a Death of Night, el más complejo de mi colección y está dentro de también de si es que no es mi top one, yo creo que andaría dentro de los top tres de modo bestia de toda mi colección. Así que eso, muchachos, muchachas, esos son mis ocho perfumes más destacables con la nota de Oud de mi colección, creo que todos estos valen completamente la pena, a pesar de su elevado valor, sí, los mitos son perfumes de alta gama que tienen un valor elevado, pero creo que valen totalmente la pena y si quieres conocer una experiencia de Oud ya mucho más elevada, acá tienes diferentes opciones, desde lo más fácil de llevar allá a lo más complejo y mismo. Eso, espero que les haya gustado y que les sirva un poco este video, que estén bien, adiós.